El día de hoy tenemos en nuestro programa general nuestro panel de metodologías horizontales, reflexividad y crítica del conocimiento, así como la conferencia magistral Comunicación como Indisciplina, una agenda de investigación para la era postdigital. Esperamos disfruten de esta mañana. Para dar inicio a nuestro evento, quiero presentarles a nuestra alumna Lilia del Carmen Martínez. Ella es alumna del octavo semestre de la carrera de comunicación y ella se va a encargar de presentar nuestra primera actividad del día. Adelante, Lili. Muy buenos días y bienvenidos al primer panel del día de hoy, Metodologías horizontales, reflexividad y crítica del conocimiento. El día de hoy tenemos como panelistas a Tajeú Díaz Robles, Mixte de Tlahuitoltepec, Oaxaca, quien forma parte del colectivo Colmix y es maestro de antropología social. Sus trabajos de investigación se han centrado principalmente en los sistemas normativos indígenas de comunidades de Oaxaca, la identidad textil comunitaria y los procesos de activismo digital de lenguas indígenas. Un aplauso para ella. También nos acompaña Inés Cornejo Portugal, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la División de Comunicación y Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Coordina el Grupo de Investigación Intercultural en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, y la Red de Investigadores sobre la Problemática Indígena. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en Nivel 3 y sus líneas de estudio son Comunicación Intercultural, Migración y Salud en Zonas Indígenas y Campesinas. Es autora de El Lugar, Los Encuentros, Comunicación y Cultura en un Centro Comercial. Ha coordinado los libros de Investigar la Comunicación en el México de hoy, Culturas en Comunicación, entre la vocación intercultural y las tecnologías de la información. Juventud Rural, Inmigración Mayablante, Prójimos, Prácticas de Investigación desde la Horizontalidad y Horacentalidad hacia una crítica de la metodología. Bienvenida. También nos acompaña Paola Ricaurte, quien es investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y profesora asociada de Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, junto con Nick Caldry y Ulises Mejías. Cofundó Tierra Común, una red de académicos profesionales y activistas interesados en desconolizar los datos. Participa en varios comités de expertos como el Global Partnership for Artificial Intelligence, el Global Index and Unresponsible AI y el Grupo de Expertos para la Implementación de la Recomendación de la Unesco sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Es integrante de la Alianza para Algoritmos Inclusivos y coordina el Nodo de Latinoamérica y el Caribe de la Red de Investigación de Feminista en la Inteligencia Artificial, desde donde impulsa un proyecto de investigación y acción e innovación para el desarrollo de tecnologías desde un marco feminista y descolonial. Además de su labor académica, participa en iniciativas de la sociedad civil para promover políticas públicas orientadas al desarrollo de tecnologías de interés público. Un aplauso para ella, por favor. Y como moderadora nos acompaña el día de hoy María Rebeca Padilla de la Torre, quien es profesora investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora en Estudios Científicos Sociales en el Área de la Comunicación, Sociedad y Cultura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, es docente de la Licenciatura de Comunicación e Información y forma parte de los núcleos académicos básicos del doctorado en Estudios Socioculturales y la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Y es del cuerpo académico Estudios Socioculturales. Sus líneas de investigación son los estudios de audiencias y las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo y cambio social. Entre sus publicaciones destacan los libros Geografías Ciudadanas y Mediáticas e itinerarios para organizaciones a favor de los jóvenes. TIC para el desarrollo y el cambio social. Es parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC y de la International Association for Media and Communication Research. Actualmente cuenta con el reconocimiento de profesora Perfil Prodeb y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt Nivel 2. Démosle un fuerte aplauso. A continuación, cedo el micrófono a la doctora María Rebeca Padilla de la Torre para dirigir este plan. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Yo quisiera iniciar este panel de este último día dando las gracias nuevamente al comité por proponer el panel, por permitirme la oportunidad de compartir y dialogar con ustedes y con estas inteligentes mujeres que tengo a mi lado. Muchas gracias a nuestros maravillosos anfitriones. Muchas gracias por tanta hospitalidad, tanta generosidad. Hemos estado muy contentos en estos días. Y en este panel, precisamente, de metodologías horizontales que se habla del diálogo, yo quisiera también agradecer los diálogos de estos días, de ponernos al día entre todos, porque el escucha y el diálogo en la metodología con el otro, pues empieza con nosotros mismos, los investigadores. Gracias por compartir conmigo sus historias durante estos años que no nos vimos, historias de pérdidas, historias de mucho trabajo, de la hostilidad hacia el ambiente, hacia el trabajo académico y también de problemas de salud. Yo creo que son una de las cosas que agradezco, el compartir también las vidas y lo que pasó en estos años entre nosotros. Cuando me invitaron a moderar este panel sobre metodologías horizontales, por supuesto, vino a mi mente la rica tradición que tenemos del pensamiento crítico latinoamericano, de que hay muchas tradiciones y genealogías que nos llevan a pensar la metodología hoy, para entender lo contemporáneo hoy. En este pensamiento crítico latinoamericano, puedes montar la colonialidad, el patriarcado y el capitalismo. Tenemos el referente de Paulo Freire en la educación popular y el que primero puso en un mismo binomio la comunicación con la educación y el diálogo con el otro. Las tradiciones muy ricas de la investigación, acción participativa de Falsborda y tenemos las epistemologías del sur, las ecologías de los saberes, en donde el saber legitimado no solo es el académico o el que está en las universidades, sino que hay muchos saberes y como decían en paneles anteriores, creo que el tema de la metodología horizontal ha estado presente en todas las conferencias magistrales y en todos los paneles, sobre cómo necesitamos respetar y reconocer que hay saber más allá de la universidad y más allá de lo que se ha denominado ciencia. Entonces, las metodologías horizontales, de eso se llama, pero como también muchos advierten, hay otros conceptos, no es el único de nombrarlo. También tenemos el referente, bueno, se me viene el referente, este libro en diálogo de Sara Corona y Olaf Kaldmendier, es un compendio de varios colegas, hombres y mujeres, que piensan las metodologías horizontales, el escucha, el diálogo, las narrativas de vida, el construir entrevoces, y no solamente entrevoces de iguales, sino entrevoces con quien son distintos, la alteridad, ser hombre, mujer o la diversidad sexual, la raza, la entregeneraciones y tanta diversidad que es la riqueza que presenta la humanidad. También hay otro referente para mí, clásico, de nuestra querida Rosana Reguillo, que ha estado presente en este evento cobijándonos, sobre lo que ella llama la pasión metodológica, sobre la paradójica posibilidad de investigar, y sobre, yo recuerdo sus clases y la enseñanza de estar ahí, estar ahí para el otro. También quiero comentar que esta pasión metodológica, tengo una anécdota que quiero compartir con ustedes, que viví con Inés, hace muchos años, yo era una joven profesora en la Universidad de Aguascalientes, que estaba muy lejos de la investigación, yo estaba interesada en la producción audiovisual, en producir documentales, bueno, y ahí había cierto acercamiento, con antropólogos, que hicimos algunos documentales en la Sierra Purépecha, pero mi práctica era desde ese lugar, desde la producción, o el periodismo, las oficinas de comunicación social. Y tuve la fortuna de inscribirme a una especialidad en sociología de la cultura, con excelentes profesores, entre ellos Inés Cornejo, que nos visitó, y por primera vez nos dejó una tarea, hacer una etnografía, ir a un bar que nunca hubiéramos ido y observar. Excelente tarea, ¿no creen? Pero ahí, yo le debo mi carrera a muchas personas, y muchas gracias Inés, por ese acercamiento a la pasión metodológica, después se vieron sumando otros docentes, pero qué agradable, después de tantos años, compartir este espacio nuevamente contigo, y también qué fortuna de conocer a Paola y a Tahuí, y escucharles. Yo quiero invitar a la audiencia a que nos envíen preguntas. Si no tienen papelito, nos dieron una libretita muy agradable, pueden arrancar, y pueden hacer preguntas o compartir para ustedes qué son las metodologías horizontales. Y es posible investigar en un planteamiento horizontal para empezar la conversación. Entonces, mientras se animan, le voy a dar la palabra a Inés, porque nos va a compartir ella que entiende por investigar, indagar la realidad en un plan horizontal, si es posible, y cómo lo resuelves ahora. Adelante. Buenas, buenos días. Iba a decir buenas noches. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí, de compartir aquí con mis colegas, y ayer cantábamos Volver, 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 y realmente estamos muy contentos de volver después de casi tres años que no nos hemos visto, y realmente es conmovedor volverse a encontrar con los colegas de toda la República Mexicana. Bien, yo quisiera presentarles un trabajo que estamos desarrollando en este momento, junto con el doctor Vicente Castellanos y otros colegas de la República Mexicana, que hemos titulado Escribe y lee tu mundo. Ya lo pudieran compartir, por favor. Escribe y lee tu mundo, la horizontalidad como desafío. Precisamente ahí va la reflexión. ¿Qué pasa con la horizontalidad? ¿Cómo lo podemos plantear como un desafío? Bien, en esta ponencia está conformada por dos apartados. En el primero, fórmulo interrogantes puntuales sobre cómo elaborar conocimiento junto con el otro. Este es un elemento fundamental en el trabajo, pero ese otro para nosotros es un investigador par. O sea, queremos romper este famoso sistema de lugares investigador, investigado y proceso de conocimiento. Precisamente ahí está el corazón de la reflexión de la horizontalidad. ¿Cómo las personas emprenden la tarea de ver, de escribir y explicar el orden en el mundo en que viven? ¿Cómo se hace en un lugar a favor de la propia voz? ¿Cómo exploran el deseo de saber? ¿Cómo nadamos en las aguas culturales de la gente? Se preguntaba Pablo Freire. Mientras que Gouver quería entender cómo hablamos con la gente, cómo miramos, cómo somos mirados, cómo escuchamos a la gente y cómo no sabemos escuchar. Estas preguntas me parecen fundamentales para empezar a reflexionar. La horizontalidad parte del compromiso reflexivo de la SER, de la investigación como ejercicio vívido y corporal, de la necesidad de igualar los términos del diálogo con silencio, escucha atenta como acto efectivo y social en palabras de Corona y Kalmayer para producir conocimiento con voces científicas y no académicas. Nos suscribimos entonces en la metodología horizontal que implica conocer al otro a partir de sus características conceptuales y su ser particular. Intentamos, como les decía, sortear el sistema de lugares y la manera de conceptualizar al investigado, al investigador y al proceso de conocimiento. Coincidimos que la horizontalidad es una práctica de investigación e incidencia con la cual se reconoce la diferencia y desde ahí se dialoga con todos los participantes. Muy bien, yo quisiera por favor proyectar ¿cómo proyectos? Bien, así con esta introducción hemos realizado una propuesta de trabajo con vocación horizontal que hemos llamado precisamente el libro de todos el cual forma parte de una investigación que estamos desarrollando en distintos estados de la República Mexicana como Yucatán, Colima, Oaxaca, Ciudad de México, Xochimilco, Chiapas, titulado Escribe y lee tu mundo cultura científica y escritura creativa para la inclusión social promovida por el PRONACE CONACYT entre 2022 y 2024 y Huancuajimalpa que es de donde nosotros venimos. Valga mencionar que dicha propuesta fue concebida en diálogo entre el grupo de investigadores integrados por profesores de las distintas universidades y además por los profesores de estos estados y municipios que estoy mencionando y diversos escritores y escritoras. estamos trabajando fundamentalmente con literatos, literatas, creativos, creativas. El propósito de este trabajo es privilegiar la expresión colectiva y vivencial donde apelamos a los conocimientos, intereses, saberes, creencias y opiniones de estudiantes y profesores construidos desde ellos y con ellos. En Yucatán, que es donde estamos trabajando el doctor Castellanos y yo, fuimos tejiendo de manera procesual una estrategia que se llama precisamente como la ponencia Escribe y lee tu mundo. y además empezamos a elaborar sus atributos principales. ¿Cómo hacer esta estrategia? Lo comprendimos como complicidad, escuchen voz alta, movimiento pendular entre autor y texto, preguntas que van más allá de respuestas obvias o inmediatas y palabras que deben ser escritas, leídas, escuchadas en diversos espacios dialógicos. Aquí estamos precisamente en Santa Elena, Yucatán, una población de 5.000 habitantes con una alta densidad migratoria y también un alto nivel de pobreza. Escribe para que te lean fue esta experiencia. Realizamos esta investigación en el municipio de San y Santa Elena por el vínculo recurrente y a largo plazo que tenemos desde hace más de una década. En Santa Elena llevamos a cabo el diálogo que titulamos Escribe para que te lean. Se trataba de trabajar en la elaboración de argumentaciones y de otras formas de escritura lingüística que le sean familiares y atractivas a los estudiantes. entre otras prácticas lúdicas que hicimos en estos municipios desarrollamos además el concurso Cuéntame de tus comidas y bebidas favoritas y el taller de diario de alimentos a comer. Nuestra apuesta es que el estudiantado de secundaria, bachillerato y telebachillerato comunitario de diversos municipios en el contexto familiar y social se apropie, internalice y exteriorice un universo vocabular que le permita generar diversas expresiones de escritura, verbalización y pronunciamiento respetando sus diferencias y atendiendo sus singularidades. Si ustedes se dan cuenta estamos apostándole a la palabra pronunciada, a la palabra escrita, a la palabra verbalizada como hace tantos años planteaba Pablo Freire. Esta es la promoción de un concurso como les mencionaba de Cuéntame de tus comidas y bebidas favoritas. Ganaron cuatro mujeres, dos alumnas y dos profesoras el concurso. Lo promovió también la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Guajimalpa. Bien, quisiera que se tomara un momentito para leer esta narrativa que por cierto forma parte de este libro. Tómense el tiempo para leer Relleno Negro. Este es el libro de Cuéntame de tus, este es el libro de todos precisamente porque fue hecho por todos y aquí quisiera hacer una observación. Raúl Fuentes siempre nos habló del famoso libro Grappa, ¿no? O sea, dame tu texto, dame tu texto, tu ponencia y saco un libro y tengo un punto en el SDI. Bien, precisamente este libro llamado el libro de todos es una especie de ensamble de cada uno de los textos de los profesores y de los alumnos, ¿no? Ustedes van a ver, esto lo hizo la maestra Graciela Manrique Canul de San y cuenta el ritual de lo que significa hacer el relleno negro y cómo el agua con que lavan al difunto se convierte en un elemento precisamente para este plato típico de Yucatán, ¿no? Bien, resulta que el agua con que fue bañado el difunto se utilizará para realizar el relleno negro en el cual se van las penas del mismo. Dicho ritual ayuda a la purificación del alma del muerto y se dice que quienes probarán este platillo en los funerales recibirán los pecados del fallecido. Complicado, ¿no? Bien. Ya no vamos a comer relleno negro cuando vayamos a Yucatán, se los aseguro. El escritor Mario Bellatín que trabaja con nosotros, quien nos acompañó precisamente en este trabajo, afirma que el arte de enseñar a escribir es una actividad creativa que permite a los estudiantes y profesores elaborar textos pese a cualquier elemento que parezca impedírselo, ¿no? Pareciera que aquel escritor tiene que ser muy culto, tiene que manejar las técnicas, tiene que tener una reflexión profunda. No, el escritor y nosotros le apostamos a que todos podemos elaborar textos. También suscribimos el pensamiento de Pablo Freire, quien define el proceso de alfabetización como un método activo que es capaz de hacer crítico al hombre a través del debate en grupo y de situaciones desafiantes. Dice Pablo Freire, de otra manera estaríamos repitiendo los errores de una educación alienada. En esta propuesta que les he mencionado se trata de ampliar el sentido de la alfabetización hasta hacer que abarquen su capacidad simbólica las relaciones del estudiantado con su cultura y su propio bienestar. Ahora bien, resulta pertinente preguntarse cómo entonces nos vemos interpelados desde el lugar complejo, suspicaz, sensible, donde los estudiosos de los hechos sociales solemos ubicarnos. ¿De qué manera problematizar a las teorías que no tienen raíces en nuestros cuerpos, en nuestros campos, en nuestras sociedades? Necesitamos adentrarnos en el sentido común, en el sentido político de la gente, en sus saberes sapienciales, en sus propios conocimientos. El trabajo en el campo tiene mucho que decir, no como un lugar de extracción o de recolección, sino precisamente de elaboración con el investigador par. Esto es estar ahí, poner el cuerpo. El campo acompaña, ilumina, sustenta, problematiza, interpela. Valgan estas breves reflexiones, ese es un taller que le llamamos el disfrute de escribir en el cual estamos involucrados en este momento. Valgan estas breves reflexiones para expresar cómo es necesario indagar con una mirada sensible y atenta las múltiples facetas del ejercicio del poder. Se trata, creo yo, de seguir resistiendo y cuestionando reiteradamente las relaciones inequitativas y desiguales, de reflexionar sobre cómo quebrar la lógica de la dominación y del pensamiento hegemónico, abrir interrogantes para convocar disidencias en la sensibilidad social. La propuesta es debatir, conceptualizar, crear, investigar y colaborar junto con el otro para comprender y analizar procesos que transcurren que están aconteciendo en el momento. Violencias racistas, sexismo, heteronormatividad, pandemias, donde quizá la horizontalidad y la reciprocidad nos provean de respuestas. Tal vez habría que apostarle a una revuelta epistémica como hace pocos años proponía Níbal Quijano y preguntarnos cómo hoy en día se produce memoria, imaginación, inteligencias, sensibilidades, conocimientos, cómo se perciben y cómo se comunican. Urge salir de la penumbra cognitiva, diría Rivera Cusicanqui, quebrar la dualidad víctima-victimario, transitar hacia un nuevo sentido de vivir juntos y cristalizar algo que todavía se hace presente como anhelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, enseguida le doy la palabra a Tajuí para que nos cuente ella cómo entiende las metodologías horizontales, cómo las pones en práctica en tu indagar y por favor les recuerdo háganos llegar sus preguntas, sus comentarios para las panelistas. Adelante, Tajuí. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas en especial que hicieron posible que estuviera yo aquí. Espero no decir cosas inapropiadas, me disculpo de antemano. En Mije, cuando una persona da un discurso, se disculpa antes de iniciar o al momento de ofrecer una comida o porque va a ser anfitrión de una banda de música, se disculpa por todos los inconvenientes previamente y después al finalizar el evento se vuelve a disculpar. Entonces, por si se me olvida disculparme al final, doble disculpa previa. Cuando vi el nombre de la mesa me remití muy rápido a un ejercicio colectivo que hemos estado realizando desde hace dos años con el colectivo, con el Colmix, que es el colectivo del que formo parte y es un ejercicio que se llama Entrevista al entrevistador. Lo que hacemos en ese diálogo o en esas conversaciones es hablar con investigadores, investigadoras que han hecho algún trabajo académico, principalmente antropológico, en la región Mije, en cualquier comunidad Mije. Y esto porque sobre todo en la antropología, un poco menos tal vez en la comunicación, pero también van muy de la mano, sabemos que las prácticas siguen siendo colonialistas, siguen siendo extractivistas y incluso las nuevas generaciones por más nuevos planteamientos que se estén haciendo en su práctica e investigación, siguen cayendo en ciertas acciones, en ciertas actitudes que el mismo sistema orilla a cero, quisiéramos pensar, que es una estructura académica, que es un sistema de investigación que te pide justamente tener puntos para el Conacyt, que te pide tener tantas publicaciones y entonces también te limita el tiempo en el que puedes realizar investigación. Entonces, cuando nos preguntan sobre qué entendemos con metodologías horizontales o cómo es nuestra práctica, yo creo que por lo menos en la experiencia de los pueblos Mije, son las experiencias de nuestras propias comunidades, no existen y no se puede hablar de una metodología horizontal cuando estamos hablando de investigar pueblos indígenas, porque un investigador, una investigadora, aun cuando seamos parte de estos pueblos, estamos en una condición, en una situación diferente de las personas que estamos planteándonos investigar, aun cuando ese ente de investigación sea la comunidad. Nosotros vamos, preguntamos, hablamos, dialogamos, escribimos y para lo que sea que utilicemos esos trabajos, cierran su ciclo. Y los investigadores, las investigadoras que vienen de fuera de las comunidades, llegan, hacen sus investigaciones, algunas, algunos probablemente van a tener esos temas de investigación durante toda su vida, pero van a ir a una comunidad, a otra comunidad, porque es parte de su trabajo. Entonces, no necesariamente eso es parte de su vida y no podemos pensar que por trabajar una temporada, abrirnos al diálogo, incluso mencionar los nombres en coautoría, va a tener las mismas implicaciones para un investigador que para una persona que sigue en la comunidad, que se va a quedar, no sé, si estamos investigando proyectos extractivos, si estamos investigando movimientos de defensa del agua de la tierra, de las mujeres, estas personas sobre las cuales escribimos siguen en esa comunidad, siguen en esa lucha, aún después de que el libro se publicó, se presentó y ya dio los puntos con ACID que tenían que dar. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, estamos conscientes de que no estamos tratando de lograr una horizontalidad, que sabemos que mientras el sistema, las estructuras económicas, sociales, políticas, no cambien, no se transformen, entonces, a lo que apelamos es a un poco de ética, que es un diálogo que también con Paola hemos iniciado o hemos coincidido algunos meses atrás, afortunadamente, y entonces lo que pedimos es, bueno, ¿dónde están sus investigaciones? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Si las regresaron, ¿a dónde las entregaron? Sabemos que no hay estímulos suficientes para la divulgación, pero esperaríamos que ustedes al momento de realizar o decidir realizar investigaciones en poblaciones indígenas, en comunidades indígenas, pueden asumir un poco más el compromiso de regresar sus investigaciones de una forma en que la comunidad por lo menos pueda saber, conocer que existen, en donde se publicaron, para qué eran, parte de qué proyecto eran, y entonces a partir de ahí las personas que probablemente hemos tenido algunas formas de involucrarnos en espacios de investigación, de alguna forma el hecho de que esté yo aquí significa que he tenido acceso a ciertos circuitos donde otras personas me han escuchado, donde otras personas me han leído y me han recomendado y entonces aquí estoy. Eso obviamente significa que tengo un privilegio, que tengo una salida diferente que muchas otras personas de las comunidades que también han sido parte de ciertas investigaciones. Entonces, cuando hacemos estas entrevistas justamente estamos planteando esos diálogos como de conocer cómo ha sido la experiencia, cuáles han sido tal vez algunas conclusiones que no han publicado, muchas veces las respuestas que nos han dado algunos investigadores sobre todo extranjeros pero también nacionales es como de es que ¿para qué dejaba la tesis si ni le van a entender? Y entonces eso a mí por lo menos o a nosotros nos ha parecido ofensivo porque es como pues eso ya o sea como si no vas a hacer un ejercicio de divulgación efectivamente seguramente poca gente va a tener como un conocimiento como para entender las claves en las que esos documentos están redactados pero no significa que no vaya a haber nadie afortunadamente muchas personas también están accediendo a educación superior están haciendo posgrados o hemos estado también tratando de construir otras formas de diálogos de de investigación comunitaria pero aún así sabemos que el simple hecho de plantearnos la posibilidad de dialogar la posibilidad de hacer una sistematización de una experiencia ya está hablando de que estamos observando y estamos extrayendo de una de una experiencia aún cuando seamos parte de esa experiencia entonces tratamos de siempre partir y ser conscientes de que nuestro ejercicio está planteado desde ese punto no pensar de claro nosotros somos parte de la comunidad y entonces por eso mismo lo nuestro es más ético o sea yo creo que eso no necesariamente es lo que sí es que debo reconocer y esto es algo que me parece muy importante es que a diferencia de la antropología probablemente con muchas excepciones afortunadamente otra vez he conocido investigadoras investigadores que vienen del área de comunicación que han tenido un poco más la conciencia de hacer una investigación más participativa como con más impacto de acompañar procesos pero también esperamos que esto sea con la conciencia de no porque estén acompañando procesos o no porque estén dando una asesoría pierdan de vista que no son relaciones iguales que no son relaciones equitativas porque vivimos en una sociedad con desigualdad con inequidad y eso desafortunadamente no cambia con buenas intenciones entonces quisiera dejar esta primera participación ahí como una provocación también para continuar el diálogo muchas gracias muchas gracias yo creo que colocas una problemática clave es posible la horizontalidad y creo que tú lo muestras muy bien enseguida quiero darle la palabra a Paola porque el trabajo de Inés pues es en un plano de la alfabetización de la escritura que es básica recientemente estuve en una conferencia con un educador muy connotado y decía que le preguntaron que si solamente se les pudiera enseñar a los niños a la niñez y a la juventud una materia cual sería y él dijo la lectura la lectura pero vivimos en un mundo en un escenario mediatizado digital entonces Paola me encantaría escuchar tu opinión porque eso se complejiza aún más o sea alfabetizar ya en un escenario que esa desigualdad en ese nivel digital y mediático genera nuevos retos bueno muchísimas gracias a la invitación gracias por el espacio yo estoy muy contenta de estar aquí como decía Inés después de tanto tiempo de no encontrarnos sentirnos abrazarnos y en particular bueno quiero agradecer la invitación a este panel yo doy clases de metodologías pero yo soy de las renegadas de la metodología también renegada en la academia aunque estoy en la academia y me sentía un poco como impostora pero agradezco mucho el espacio de conversación con Raquel con Tajeo con Inés y también el espacio de encuentro pues aquí con estudiantes con queridas queridos colegas de hace mucho tiempo yo me he dedicado a trabajar el tema o digamos tengo el privilegio de que me paguen por hacerme preguntas existenciales básicamente y creo que una de mis preocupaciones centrales en el trabajo que he hecho es reflexionar acerca de de cómo las violencias que vivimos las violencias de los sistemas de muerte están asociadas con la producción de conocimiento y para mí en últimas épocas lo lo vinculo con los sistemas tecnológicos con los sistemas sociotécnicos pero es un problema que viene desde antes de lo que llamamos por supuesto las tecnologías digitales yo soy heredera también del pensamiento crítico latinoamericano hice una maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM y para mí sí ha sido importante desde muy joven estas preguntas que se hicieron pensadoras y pensadores del territorio que hoy se llama América Latina y el Caribe sobre nuestro lugar en esta geopolítica del conocimiento nuestro lugar como región como pueblos frente a los procesos de despojo y los procesos extractivistas que nos colocan en una posición de desventaja con respecto al orden mundial entonces en esta digamos en esta reflexión acerca de las violencias extractivas y las violencias de despojo por supuesto que ocurren desde un plano macroestructural desde la época de la colonia como parte de los procesos fundamentales cruciales para la acumulación capitalista y que muchas también pensadoras feministas de Avia Yala recalcan tiene que ver con el despojo de ciertos cuerpos específicos de ciertos territorios específicos que son los cuerpos de las mujeres que son los cuerpos de las personas racializadas que son los territorios donde se conserva o se guarda aquello que puede proveer valor al sistema y estos pueden ser tanto los recursos naturales como los recursos no materiales los saberes de las personas las experiencias de las personas todo aquello que pueda ser tomado extraído para generar valor se va a tomar y se va a extraer siempre de forma violenta aunque estas violencias a veces no las reconozcamos como tales pero son violencias entonces para mí es importante destacar que las violencias epistémicas son fundamentales para legitimar las violencias físicas y que algo que hace el pensamiento descolonial es tratar de identificar cuáles son esos mecanismos para hacer operativa esta violencia para hacer operativo el despojo y la extracción de estos cuerpos y de estos territorios para beneficio del capital entonces algo que a mí también me interesa mucho es entender cómo estos procesos de producción de conocimiento requieren por supuesto de ciertas tecnologías de ciertas metodologías de ciertas instituciones de ciertas normas protocolos formas de relación que van a determinar cómo podemos hacer ese proceso más eficiente más efectivo y por supuesto pues creo que todas todos podemos reconocer las instituciones académicas forman parte de estos ensamblajes de producción de conocimiento entonces para mí el lugar de la pregunta por lo menos desde las preguntas que yo me hago es cómo podemos nosotras nosotres nosotros comenzar a desmantelar todos esos ensamblajes que están perfectamente articulados en las instituciones en las en las reglas que seguimos para hacernos preguntas en las reglas que seguimos para reconocer qué conocimientos valen o no valen en las formas en que transmitimos ese conocimiento que se genera en los procesos que establecemos para producir esos conocimientos en las relaciones que buscamos generar para producir esos conocimientos que desgraciadamente como lo menciona Tajeo son básicamente extractivas entonces cómo esta pregunta sobre la ética que también planteaba Tajeo esta pregunta sobre la ética tiene que ir sobre la pregunta que puede ser desde las propias éticas como lo menciona Sueli Rolmick desde las éticas de la existencia qué tipo de mundo hemos construido de tal forma que la única manera de relacionarnos con les otres es el extractivismo el despojo y esta división herencia del pensamiento occidental o esta ruptura esta fractura de las ontologías relacionales es decir del reconocimiento de que para que yo exista tú debes existir de que mi existencia está forzosamente anclada a tu existencia entonces para mí hablar de metodologías es hablar no de un cierto protocolo no de seguir las reglas que te dicen no tienes que hacer esto haz tu primero me van a mis estudiantes si me están escuchando a decir las contradicciones no haz el estado del arte la pregunta de investigación la hipótesis no en realidad en el fondo para mí la pregunta metodológica es cómo hacemos para salvarnos juntos no qué tenemos que hacer en en esta en esta forma de relacionamiento para que tengamos posibilidad de existencia para que nuestra existencia mutua sea digna para que yo desde mi posición de privilegio porque yo aquí también coincido con Tajo a lo mejor todos están sentados en el mismo están en un plano horizontal pero eso no significa que sean las que se han roto las asimetrías de poder existentes en este conjunto de relaciones que son las relaciones entre las personas entonces cómo hacemos para desde estas posiciones asimétricas de poder generar las condiciones de posibilidad y de existencia para que esos conocimientos de las personas que no tienen espacio para digamos compartir sus conocimientos puedan tener esas mismas posibilidades y que al demás esos conocimientos sean reconocidos para buscar maneras de existir en comunidad entonces hay que comenzar a preguntarse sobre muchas cosas sobre las temporalidades sobre los objetos sobre para qué hacemos investigación con qué fines a quiénes sirve esta investigación hay otra cosa de las que habla Rita Segato hablando de la antropología que es de las como todas las disciplinas de las más coloniales ¿no? ¿cómo podemos hacer para no venir con nuestras preguntas sino para ir a encontrarnos con las otras y decir bueno aquí estoy ¿de qué les sirvo? ¿cómo puedo yo con lo que traigo con lo que soy venir a digamos a dialogar o a ponernos en conversación o en relación para buscar este proceso de liberación conjunta ¿no? Entonces creo que tal vez para mí algo que es fundamental es no pensar la investigación como como una práctica desde la academia sino preguntarnos o pensar en los sistemas de producción de conocimiento en sus formas de reproducción de las violencias y cómo nosotros desde nuestro lugar podemos contribuir a desmantelar estas reproducciones sean epistémicas porque son fundamentales o de otro tipo físicas, materiales pero entendiendo que esas violencias epistémicas son fundamentales para la reproducción de los sistemas históricos de violencia yo creo que yo creo que lo dejaría yo creo que lo dejaría ahí pues nos ponen preguntas muy complicadas porque la estructura tanto de las instituciones de educación superior públicas y privadas precisamente es muy complicado estas estructuras los puntos y las violencias que se ejercen hacia las mismas comunidades académicas y cómo la comunidad académica qué agencia tiene para desmantelar esto y hacer propuestas qué propuestas tienen ustedes hablando de horizontalidad no me han llegado preguntas quiere hacer alguien una pregunta adelante Claudia bueno gracias por la invitación a la reflexión y a pensar profundamente en estos temas y en realidad ya no sé si es una pregunta o más bien es como una provocación que ahí pongo sobre la mesa para ustedes para sumarle a más provocaciones yo creo que cualquier ejercicio en primer lugar creo que tenemos que dejar de hablar de investigación como si desde la academia fuéramos las dueñas de la palabra o sea desde un cómo descubre el mundo un bebé a final de cuentas investigándolo tomando comiendo oliendo o sea no somos las y los dueños de la investigación pero nos hemos apropiado de ella entonces creo que tenemos que dejar de ser tan serios en el asunto y entender que somos una de las muchas formas de generación de conocimiento pero me parece que en esta cuestión pongo dos cosas sobre la mesa la primera para aspirar a una forma de horizontalidad si la vamos a llamar así me parece que lo primero es que tenemos que dejar de hablar dejar de ver y dejar de hacer y tener una actitud de contemplación que nos obliga a descentrarnos profundamente muy de fondo y es difícil y es algo que te confronta y que nos mueve hasta el fondo de la médula porque de alguna manera es como decir pero he trabajado tantos años por ganarme este puesto en la institución y el reconocimiento de mis pares y entonces ahora resulta que lo que tengo que hacer es callarme creo que ahí hay una cosa muy importante pero que tiene mucho que ver también con los egos como formas o mecanismos de poder y la propuesta digamos ahí como sumando a esto es que quizás más que tratar de aspirar a la horizontalidad porque estoy de acuerdo en que en realidad me parece que es inalcanzable no sé si valdría la pena que habláramos del reconocimiento de nuestras diferencias aspirando a no tener desigualdad entonces cuando estás bueno Tajeo conoce un poco más mi trabajo por ejemplo cuando yo voy con una organización en Oaxaca lo que ellos necesitan ha sido bueno tú sabes hacer esto pues hazlo por mí y en algún intercambio alguna vez fue yo hace mil años que la última vez que hice una edición en audio usé una Gillette para cortar la cinta entonces no me pongan a editar audio no lo sé pero ustedes están editando audio pero ustedes no saben hacer una encuesta y diseñar un cuestionario y lo necesitan bueno yo sí sé hacer eso es como un trueque y entonces para hacer esto tienen que hacer tales cosas de audio ustedes hacen eso y yo hago la encuesta y entonces reconocer que somos diferentes y que en esas diferencias cada quien aporta algo y cada quien consigue algo pero la aspiración creo al final de cuentas tendría que ser sin desigualdad y ahí conecto con esta otra cosa que decía antes ese ego que tenemos que eliminar y entonces la provocación es esa a lo mejor la horizontalidad no es realmente el horizonte sino la diferencia sin desigualdad Inés adelante cómo lidiar con los egos callarnos estoy haciendo una revisión del pensamiento latinoamericano y encontré cosas maravillosas de la teología de la liberación del padre Gutiérrez que todavía vive que ya tiene casi noventa y tantos años y en una de sus maravillosas frases él decía la importancia de la escucha y el silencio o sea esto me parece tan importante hemos impuesto tanto tiempo nuestra voz por los títulos etcétera etcétera ¿no? y otra otro que me gustaría mencionar es de Pablo Freire también me lo encontré así como tesoros él decía ¿cómo voy a negarte mi voz si quieres escucharme? ¿no? o sea Pablo Freire en todo su trabajo que todos conocen y no voy a mencionar pero esas dos afirmaciones la escucha y el silencio del padre Gutiérrez y de Pablo Freire de ¿cómo voy a negarte mi voz si tú pides que yo hable? pero eso significa que estamos con uno algo que yo le he llamado episodio horizontal ¿no? hay pequeños atisbos de horizontalidad en el momento en que Pablo Freire dice ¿cómo voy a negarte mi voz si me lo estás pidiendo? ¿no? y este asunto de la teología de la liberación que durante mucho tiempo teología por favor pero hizo un aporte tan importante a los estudios latinoamericanos y en esta relación con el otro ¿no? eso me hubiera Paola Tají ¿quieren complementar esta pregunta? Este también está la pregunta de ¿cómo establecer metodologías horizontales con estos principios éticos entonces? Bueno empezando porque está la discusión ¿cómo nombrarlas? Algo que me está llamando la atención por lo menos de lo que he estado escuchando y ojalá que haya sido como lo que se ha estado diciendo en los días en los días anteriores de este evento es lo de sistemas de conocimientos yo creo que yo venía ya así como con el escudo de cuando vayan a empezar a decir esto es la ciencia y todo lo demás son los conocimientos tradicionales ya traía aquí la espada desenvainada pero estoy gratamente sorprendida como de que estos términos o sea de reconocer la ciencia como un sistema de conocimiento más y por lo tanto reconocer otras otros sistemas de conocimiento me parece genial que se esté socializando y creo que un poco por lo que plantea Claudia pero también por lo que estoy escuchando y eso da esperanzas o sea como en todo este panorama tan tan pesimista es que ustedes o bueno las estudiantes los estudiantes que están aquí se están formando con estas nuevas perspectivas y que ojalá en estas escuelas de comunicación haya cada vez más estímulos para estas prácticas más éticas en la investigación o en la construcción de conocimiento más que justamente en seguir hablando de investigación que nos lleva a estos como a estas ideas de extractivismo entonces tener universidades tener escuelas tener espacios de formación donde esto sea más valorado en lugar de como estos otros tipos de valoración de entre más libros sites entre más no sé páginas tenga tu reporte es mucho mejor y en cambio poder poner otros parámetros de evaluación para este tipo de actividades de construcción del conocimiento entonces creo que nada más eso ahorita muchas gracias hay una pregunta de José Luis López Aguirre sobre cómo generar métodos horizontales de los fenómenos comunicativos que emergen en un mundo regido por el algoritmo buena pregunta bueno creo que esa me toca bueno yo en primer lugar yo creo que yo escribí justamente hace poco un artículo acerca de las de las éticas de la inteligencia artificial y las violencias producidas por el algoritmo porque para mí a veces creo que se se nos escapa que estos procesos de extractivismo históricos tienen en esta época otras formas de configuración otras formas de configuración que van desde la captura de las objetividades pasando por las capturas institucionales y que consiguen generar nuevos órdenes de conocimiento entonces para mí es es prioritario urgente entender cómo se están reconfigurando estos nuevos órdenes de saber a partir de la mediación algorítmica y creo que si lo podemos conectar con estas trayectorias históricas de cómo se reconfiguraron los órdenes de conocimiento cuando llegó la colonia hay procesos que son bueno fascinantes estuve por cosas de la vida escribiendo un texto sobre los quipus incas yo soy ecuatoriana de origen tengo una parte andina como parte de mi origen y entonces los saberes incas el sistema de conocimientos inca junto con las tecnologías incas es fascinante es entender todo el sistema de administración las relaciones eran jerárquicas pero era un estado donde había una redistribución social es cierto que el inca era el hijo del dios del inti pero había un sistema de redistribución social donde cada quien ocupaba un puesto y tenían infraestructura tenían sus propias tecnologías y dentro de esos dispositivos estaba el quipu que recogía los tributos que recogía hacia también funciones de censo en fin una serie de sistemas de saber y articulados con la gestión administrativa del estado entonces llega el hecho colonial la invasión colonial y existe un choque de sistemas de conocimiento los españoles no entendían para empezar no entendían el código en el que estaba escrito el quipu no entendían cómo servía y por supuesto los los incas no entendían la lectura escrita entonces ¿qué pasa? ocurre este proceso en principio los españoles como no entienden dejan por un momento que continúe existiendo hasta que se dan cuenta de que es un digamos de que forma parte de un sistema de relaciones que requerían romper para imponer su nuevo sistema de conocimiento entonces para mí ese ejemplo de cómo ocurrió ese cambio en el orden de la producción de conocimiento a partir del hecho colonial nos puede servir para entender cómo está reconfigurándose la producción de conocimiento en esta época de la mediación algorítmica y creo yo que parte de las tareas que tenemos que hacer o de las agendas que tenemos que incluir es que si vamos a estudiar estos procesos entendamos cuál es el lugar de esta nueva reconfiguración y el lugar de las tecnologías de los sistemas sociotécnicos para esta nueva reconfiguración que sigue contribuyendo a la reproducción de las violencias a nivel global sigue ese algoritmo que tanto hablamos sigue colocándonos a ciertos cuerpos y a ciertos territorios en una jerarquía inferior de la producción de conocimiento nos despoja de nuestros saberes de nosotros mismos de lo que somos y nos reproduce una imagen de lo que entiende o lo que predice el algoritmo que seremos entonces para mí es fundamental que cuando estudiamos estos procesos no los desvinculemos de estos otros sistemas de poder y de producción de conocimiento que requieren otra vez de sistemas sociotécnicos para hacerse más eficientes y para mí parte de las cuestiones éticas es decir bueno sí vamos a estudiar los fenómenos algorítmicos pero por favor no los estudiemos desvinculados de los fenómenos sociales porque entonces estamos fritos si vamos a estudiar cualquier objeto digital de esta época por favor anclémoslo a los procesos al lugar que ocupan en la reproducción de estos sistemas asimétricos de poder eso sería muchas gracias por tu respuesta tan clara porque si el algoritmo no es algo ahí abstracto al que le echemos toda la culpa el algoritmo es producido por sistemas de poder por personas y pensar el algoritmo en planos tan concretos como el plano indígena las comunidades indígenas complejiza este asunto ¿hay alguna otra pregunta que me hayan llegado adelante? adelante gracias buenos días soy Abril Gamboa de la Facultad de Comunicación de aquí juntito de la UAP solamente me gustaría bueno primero felicitar al panel agradecer el tema de las metodologías horizontales porque pienso que son causa y consecuencia la causa tiene que ver justamente con esta manera en que nosotros nos aproximamos a la realidad la forma en que la abordamos la cuestionamos le preguntamos entonces en ese sentido me parece muy urgente y necesario hablar de la emergencia de las metodologías horizontales como una causa que puede ser imputable por supuesto a la academia a los investigadores a las comunidades pero también me parece que hay un sistema de consecuencia en las metodologías horizontales que va a definir la manera en que podríamos determinar justamente su horizontalidad lo que yo observo al menos como una posibilidad es pensar justamente en la integración de lo diferente y eso al menos a mí me lleva por un camino que es la interdisciplina o al menos me la convoca para pensar así horizontalmente desde una metodología posible lo que surge con la interdisciplina lo que se propone desde ahí justamente puede ser como decía la integración de lo diferente por aproximaciones sucesivas pero también y sobre todo considerando que no se trata de callar nada más se trata de saber escuchar para poder dejarse interpelar e interpelar a los demás en una suerte de diálogo y como lo dijo alguna vez Carlos Lenkensdorf en esta búsqueda de una no sotrificación posible porque tampoco podemos decir que desde la academia hemos llegado para trabajar alguna pregunta para abordarla como decía Paola bueno tal vez pueda ser una cuestión de violencia una violencia simbólica extractivista pero no vamos a subsumirnos nada más en el hecho de quedarnos callados y contemplar tenemos que aprender a escuchar para interpelar porque si no entonces nos vamos a quedar en la misma en la contemplación y la contemplación no es la solución desde mi punto de vista entonces de ahí esta propuesta de pensar la metodología como causa pero también como una consecuencia de una manera que va a reconocer nuestro pensamiento el que hemos desarrollado durante mucho tiempo a partir de ciertas epistemologías que se nos imponen pero también sabiendo que para poder hablar de epistemologías propias tenemos que saber subsumirnos de alguna u otra manera en aquello que se nos invita a explorar como lo diferente nada más muchas gracias muchas gracias por el comentario alguien del panel quiere reaccionar otra pregunta ¿qué tal? felicitar al panel por el tema mi nombre es Raquel Díaz vengo de Guadalajara y en particular quiero felicitar a la doctora Inés Cornejo por el programa que ella liderea referente a los talleres creo que es una forma de retroalimentar o sea que no se vea al investigador como alguien que viene de fuera y nada más describe qué es lo que hacemos y cómo vivimos sino que se trata de involucrar y recuperar sus tradiciones que creo que es aquí algo muy importante cuando se acerca a un investigador a una comunidad es con una actitud de respeto hacia su lengua hacia su cultura y todo lo que conforma su entorno yo creo que si tenemos esa actitud pues va a ser una se va a aceptar más su trabajo y su visión también respecto a los reportes de investigación creo que sí es algo importante que el investigador diga pues es que está disponible o sea no sólo es para la academia sino para la comunidad que me permitieron ir a observar yo he tenido la oportunidad de visitar comunidades en la sierra de Chihuahua ver sus bibliotecas y están necesitados de materiales entonces creo que también o sea el investigador y las comunidades de investigadores pueden tener a apoyar la que se retroalimente de estas bibliotecas donando materiales libros lápices colores para los niños y también la formación de maestros bilingües que tengan su lengua materna y también el español creo que esto es como muy muy importante para que no se quede únicamente el trabajo que se hace en una reflexión crítica y como un reporte de qué es lo que pasa ahí sino que nos sientan como parte o sea como alguien que somos también mexicanos que nos interesan y que queremos bueno contribuir a que sus condiciones de vida sean más favorables pero bueno no es llegar a decirles esto sino que se vea con hechos que hay un interés real verdad en que ellos mejoren y creo que el proyecto que pues al que está al frente la doctora Inés es algo como muy muy interesante ojalá que se pueda replicar en otros lugares en otras comunidades para que no sea solo una reflexión teórica sino que se retroalimente a las comunidades y que nosotros también nos alimentemos de ellos de lo que son sus tradiciones de lo que hacen y de lo que viven y de cómo viven muchas gracias muchas gracias Vicente pide la palabra bueno bueno aquí les tenemos compañera y luego después Vicente hola que tal muchas gracias por el panel por las propuestas y cuando ustedes hablan de silencio y escucha creo que hay un tercer elemento que se cruza y tiene que ver con duración velocidad tiempo o sea un algoritmo que no responde de inmediato se desecha no funciona ¿cómo pensar esto desde las lógicas institucionales? o sea las personas que estamos aquí la gran mayoría pertenecemos a la academia la gran mayoría pertenecemos a lógicas institucionales que cada vez están más ligadas al algoritmo al reconocimiento al nombre a la cita al número y entonces desde la academia podemos detonar otro tipo de movimientos pero la institución es infinitamente más lenta ¿de qué manera hacer compatible todas estas lógicas de generación de conocimiento con instituciones federales estatales privadas etcétera que nos están midiendo a partir de la velocidad y no a partir ni de la escucha ni del silencio ni del ritmo que genera estos otros tipos de enfoques una pregunta muy difícil ¿alguien quiere comentar o unimos la pregunta con Vicente? si quieres también Vicente y lo ya contestan a ambas va a ser muy breve bueno gracias hay varios niveles de reflexión que nos ponen con el tema de la horizontalidad un ontológico otro epistemológico y a falta de una epistemología que no encuentro voy a usar una epistemología católica ¿y qué pasa con la buena voluntad de la investigadora del investigador? ¿qué pasa con la buena voluntad del investigador en el marco de las instituciones? ¿qué quieren comentar? quisiera contestar con un ejemplo que tal vez Vicente complemente o sea nosotros sacamos este libro de todos con todos no nos nuestro nombre está al final pero eso no es lo importante o sea nos costó precisamente por lo que mencionas muchísimo esfuerzo que la institución la UAM reconociera el derecho de autor de todos los investigadores tienen que estar en la carátula no es así o sea fue un una confrontación fuerte y logramos registrar y dar a todos su derecho de autor porque la institución no está preparada para eso ¿no? el ESNI no está preparado para eso o sea pareciera pareciera y lo digo entre comillas que hay una sola forma de producción de conocimiento ¿no? la pautada la autorizada la aplaudida la reconocida etcétera etcétera este libro es de todos no es de nosotros ¿no? y ahí fue una negociación con la institución y lo logramos de alguna manera dando el derecho de autor a cada uno y luego hicimos la presentación en San en Santa Elena y la presentación no la hicimos nosotros ustedes dirán bueno eso es un acto de bonomía de buena voluntad etcétera etcétera ay qué lindos son estos investigadores pues no se trata de eso o sea se trata de asumir que hay conflicto se trata de asumir que nosotros tenemos un conocimiento ellos tienen un conocimiento y cómo hacemos para de alguna manera hacer una especie de diálogo de dialéctica y construir entre ellos y nosotros es un desafío precisamente en esos términos estamos planteando es un desafío donde de repente aparecen visos de horizontalidad y podemos producir junto con los otros con los investigadores pares tenemos investigadores pares hemos logrado construir investigadores pares entre ellos y nosotros porque mil es de conocimientos que no tenemos precisamente lo que menciona la compañera lo de los equipos en Perú yo soy peruana también ahí está o sea la pasión el compromiso la ética cómo hacemos para precisamente enfrentar ese desafío no eso muchas gracias quiere complementar lo que comentó Inés paula la pregunta de maricruz es 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 compleja obviamente porque yo creo que como mencionabas hay distintas temporalidades yo creo que hay la temporalidad de la existencia propia y hay una temporalidad mayor social y en mi caso en mi temporalidad personal yo he asumido las violencias institucionales como consecuencia de no ajustarme al modelo ¿no? eso lo he vivido prácticamente toda la vida hace unos cuatro años porque ya tal vez era demasiado decidí bueno vamos a jugar el juego le doy a las múltiples instituciones evaluadoras lo que ellos quieren y sí trabajo el doble para hacer las cosas que yo sí quiero hacer o de las cosas que tengo que entregar las enfoco para que cumplan los propósitos a los que quiero llegar y entonces los artículos que escribo tienen que ver con esto precisamente que para mí es fundamental de cómo entender esos ensamblajes que son no solamente ensamblajes de las metodologías porque ahí están son las múltiples capas son ontológicas son epistémicas son teóricas son metodológicas ¿cómo cuestionamos todo eso atravesado? y eso es lo que yo trabajo en mi digamos cuestión académica pero yo ya no aspiro a una transformación institucional por lo menos en mi curso de vida por decirlo pero eso no significa que no deje de hacer las cosas que creo que tenga que hacer y pienso para responder a la otra pregunta sobre la buena voluntad creo que la buena voluntad es buena pero no es suficiente para mí lo que yo hago en términos por lo menos académicos es un proyecto de vida es un proyecto político y es un proyecto político que no es individual tiene que ser colectivo y no nos salvamos todos no se salva nadie ¿no? el mundo se está cayendo a pedazos como decía Tajeo ¿no? estamos viviendo un momento una crisis civilizatoria si no hacemos algo todas todos todes pues en realidad aquí no va a haber nadie que se beneficie de esto al final entonces creo que más necesitamos todavía más que la buena voluntad necesitamos trabajar duro para revertir estos órdenes de violencia que nos están llevando a una crisis civilizatoria ya vamos cerrando entonces para que complementes estas ideas más que ideas tengo tareas para para apelando a la buena voluntad ahorita que preguntaban lo de los algoritmos pensaba mucho en cuántos de estos algoritmos si no es que todos reproducen todas estas ideas racistas clasistas ¿no? sobre todo escuchando como estos análisis que presentó Rosana Reguillo en la primera presentación ¿no? como de qué es lo que se está buscando y cómo en algunos momentos que se que se logran colar como a estos medios de comunicación tienen que ver con actos racistas como como este hecho tan lamentable de que quemaron a un niño en Querétaro por por ser otomí por hablar un español diferente al de sus compañeros ¿no? entonces al final ¿cómo se filtró este hecho en los medios de comunicación y cuáles fueron como los algoritmos asociados a eso? ahora en la región Mije o muchos colectivos colectivas estamos trabajando en un proceso que estamos llamando planificación de la lengua Mije y este proceso aunque en términos más conceptuales tiene que ver con las acciones del estado para planificar ciertas lenguas por ejemplo el estado mexicano ha sido muy exitoso en su planificación lingüística del español que ha disminuido el número de hablantes de lenguas indígenas de una manera muy efectiva y entonces nos hemos planteado a propósito de que estamos en este año iniciando el decenio internacional de las lenguas indígenas un periodo simbólicamente más pertinente para los Mijes un trecenio de la lengua Mije dentro de todo este planteamiento de la de la planificación hay planificación de corpus planificación de adquisición planificación de estatus entonces en estatus además de todas las leyes además de todo el sistema jurídico institucional que se requiere para que las lenguas tengan una vigencia una validez está también todo este asunto la percepción desde el hecho de decir son lenguas maternas o son dialectos o son lenguas que no se escriben son lenguas que no valen cuál es el papel de los medios en la reproducción de esas narrativas como del hecho de decir bueno todas son lenguas hace 10 años trabajamos en una campaña donde decíamos todas se llaman lenguas el catalán el inglés el francés el mije el mixteco el chatín y entonces quisieran como no sé desde sus espacios de investigación de educación como que pensaran en cómo ahora podemos utilizar esos algoritmos para tener una asociación positiva a estos temas al tema de las lenguas indígenas al tema de los pueblos indígenas de las mujeres indígenas para que no sólo estén asociados a la pobreza a la discriminación a violencia sino también a lo positivo a lo constructivo y no me refiero a la idealización o al esencialismo a de miren qué bonitas qué bonitos bailables miren qué bonito hablan qué poético no sino como realmente tomar en su dimensión política toda esta potencia que se construye que se vive en los pueblos al igual que en muchas otras sociedades entonces cómo hacemos investigación sobre eso cuáles son ahorita las investigaciones que se están realizando sobre los personajes tan racistas que todavía existen en la televisión mexicana o incluso en estos nuevos medios como YouTube como TikTok o sea que lo que se viraliza son estos actos de discriminación de burla entonces cómo le damos la vuelta en esos términos también o cómo a través de la investigación podemos tener como algunas luces sobre qué es lo que deberíamos estar planteando para revertir o para tener mejores herramientas afortunadamente sabemos ayer me parece que tuvieron una mesa sobre radios pues hay muchos medios de comunicación comunitarios que están tratando de cambiar estas narrativas también ya hay muchos usuarios y usuarias de redes sociales como YouTube todo este movimiento de activismo digital de lenguas indígenas tiene que ver con eso y en Ecuador y en otros países como del centro sur de este territorio a mí me ha llamado mucho la atención todo el fenómeno de los youtubers de ciertas zonas de Ecuador principalmente y de cómo narran ellos también como su vida su cultura y cómo la están empezando a posicionar entonces qué se está investigando de eso qué podemos aprender intercambiar también con otros procesos de comunicación bueno y finalmente nada más antes de que se me olvide hoy iniciamos con un panel la segunda temporada de entrevista a la entrevistadora ahora vamos a tratar de entrevistar a investigadoras que han estado en la región Mije y para inaugurar esta segunda temporada vamos a tener un panel justamente sobre protocolos comunitarios y éticos para la investigación en territorios indígenas se transmite en YouTube en el canal de El Colmix y van a estar con nosotras la investigadora Cachiquel Gladys Tzul la investigadora Chatina Emiliana Cruz y la investigadora Zapoteca Isabel Altamirano todas ellas han estado o están en la academia pero también han estado investigando en sus comunidades y nos parece que va a ser un panel interesante y ojalá que sé que van a estar muy cansados después de este día de trabajo pero pues ojalá que puedan ver después este panel que va a quedar grabado y pues con eso cerraría muchísimas gracias Tajui pues con esta intervención cerramos yo quiero dar las gracias que buena selección de panelistas de parte del comité organizador muchas gracias Paula por compartir tu quehacer tu proyecto tus pensamientos Inés muchas gracias por compartir tu trabajo tan humano tan bien trabajado también con Vicente que sabemos que son un gran equipo muchas gracias Tajui por compartir tus experiencias por colocarnos las tres estas preguntas y estas tareas recapitulando si quisiera resumir las tareas que nos dejan yo creo que si es necesario junto con nuestros estudiantes revisar los principios del pensamiento crítico latinoamericano y actualizarlo en clave contemporánea dos pensar la ética la ética quizás en colectivo cómo investigar frente a las violencias que sufrimos pero que también nosotros somos cómplices en el quehacer de investigación y la necesidad de generar nuevas narrativas más que de la búsqueda de la igualdad sino el reconocimiento y el valor de la diferencia muchas gracias muchas gracias por sus excelentes preguntas y por estar aquí esta mañana gracias pues bueno gracias nuevamente a todas por estar aquí a todas a todos por estar al otro lado y formular como decía Rebeca interesantísimas preguntas y de nuevo cuenta a nombre de la Asociación Mexicana de Investidores de la Comunicación y del Tecnológico de Monterrey entregamos los siguientes reconocimientos a Paola Ricaurtequijano a Inés Cornejo Portugal me acompaña Priscila Razo del Tecnológico de Monterrey pero se chivea y se queda atrás a Tajeo Díaz Robles por supuesto a Rebeca Padilla de la Torre y bueno les invitamos a continuar con los eventos me voy a pasar por acá Priscila tiene no ¿Tiene algo que comentar? Yo decía que Ángeles no Priscila pero saludos a Priscila Muchísimas gracias agradecemos al panel Metodologías Horizontales Reflexibilidad y Crítica del Conocimiento por esta interesante charla los invitamos al receso de 11 a 11.30 recuerden que en la parte de atrás se encuentra nuestro Coffee Break y los esperamos 11.30 en punto con la conferencia magistral Comunicación como Indisciplina una agenda de investigación para la era postdigital con el doctor Edgar Gómez Cruz Muchísimas gracias los esperamos en un momento Aplausos 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 Aplausos